qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más aquí estamos en los pronósticos diarios de meteorología para uruguay casi finaliza el lunes y bueno un lunes inestable con alertas varias de inhumé y obviamente porque estamos en esta masa húmeda aire tropical y que genera este tipo de inestabilidad en el país en algunas zonas y en algunas zonas no probables aisladas como les hemos puesto colocado el mapa todos los días probable aislada no se enojen si las lluvias en algunas zonas no habían llegado obviamente o si son más fuertes o son algunas gotas no más lo que pasa que bueno así se da son de rápido desenlace y estén y bueno se puede esperar que sean fuertes que sean leve o casi nada y en algunas zonas como mencionamos se pueden dar estos fenómenos y en otras zonas no como siguen las condiciones el martes 31 el último de diciembre lamentablemente continuará inestable se lo dijimos hasta casi el 2 de enero toda esta masa húmeda y de aire tropical continuará aquí en el uruguay generando y en la inestabilidad en todo el país pero vamos por parte vamos a ver cómo se presentará las zonas este martes 31 de diciembre al noroeste del país de la mañana no hubo su cubierto precipitaciones y tormentas con nieblas y neblinas los vientos serán variables al sector oeste de 10 a 30 kilómetros y también ocasionales rachas fuertes en las zonas de tormenta a tomar precaución toda tormenta siempre decimos trae su evento significativo tarde noche cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas los vientos serán del sector oeste al sector sur de 10 a 30 kilómetros la hora y habrá periodos de variable entre 0 y 5 kilómetros la hora la temperatura la mínima 22 grados y la máxima 33 para el noreste del país en la mañana nuboso cubierto precipitaciones y tormentas nieblas y neblinas con viento del sector este a variables entre 10 y 20 kilómetros la hora también habrá rachas fuertes en las zonas de tormenta para la tarde noche cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias y neblinas los vientos serán variables al este sureste entre 10 y 30 kilómetros la hora temperatura mínima 21 grados y la máxima 31 para el este del país en la mañana cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con nieblas y neblinas los vientos soplarán el sector este de 10 a 30 kilómetros la hora y habrá periodos de variable entre 5 y 10 kilómetros la hora en zonas de tormenta siempre se puede esperar rachas fuertes este de viento en la tarde noche cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias los vientos serán variables entre 5 y 10 kilómetros la hora afirmándose de sureste de 10 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 21 grados y la máxima 29 para el centro sur del país en la mañana nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con nieblas y bancos de niebla los vientos serán del sector este de 10 a 30 kilómetros la hora y pereja de variable entre 0 y 5 kilómetros la hora también ocasionalmente rachas fuertes en zonas de tormenta la tarde noche cubierto a nuboso precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias los vientos serán del sector este de 10 a 30 kilómetros la hora y rachas de 40 las zonas costeras temperatura mínima 21 grados y la máxima 28 al suroeste del país en la mañana nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con nieblas y neblinas los vientos variables entre 0 y 10 kilómetros la hora afirmándose del sector sur de 10 a 30 kilómetros la hora y ocasionales rachas fuertes en las zonas de tormenta tarde noche cubierto a nuboso precipitaciones y tormentas mejorando con viento de sur al sureste de 10 a 30 kilómetros la hora y se esperan rachas de 40 las zonas costeras temperatura mínima 21 grados y la máxima 29 finalizamos área metropolitana que la mañana estará nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con neblinas los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros la hora y ocasionales rachas fuertes en las zonas de tormenta tarde noche cubierto a nuboso precipitaciones y probables tormentas con mejoras temporarias los vientos soplarán del noreste al sureste de 10 a 30 kilómetros la hora y se esperan rachas de 40 temperatura mínima 22 grados y la máxima 25 amigos ya lo saben y bueno a nivel general desde mi punto de vista si van a estar al exterior bueno una mesa junto con la familia el parrillo encendido una carpa o una loneta por las dudas por si se vienen algunas precipitaciones son probables las precipitaciones son probables las tormentas y serán de forma aislada se pueden dar si no se pueden dar en algunas zonas no así que bueno más vale prevenir que curar siempre recordamos que cada tormenta puede traer su evento significativo y puede traer rachas de viento caída de granizo y tormenta eléctrica fuerte o algún evento un poco más severo las condiciones están dadas masa húmeda e inestable más el aire tropical que estamos viviendo que continuará casi hasta el 2 de enero toda esta inestabilidad que se ha venido dando en el transcurso de estos días continuar y seguir viendo las advertencias de inhumé en el grupo que siempre estamos advirtiendo a cada rato a cada a cada segundo de lo que va aconteciendo y los amigos que van reportando en diferentes departamentos y diferentes localidades de las ciudades que se pueden estar dando algunas tormentas algunos desplazamientos para más o menos cada uno ir guiándose lo que puede suceder lo bueno que bueno la tarde y noche habrá unas leves mejoras temporales y eso reduce un poco a que haya tanta inestabilidad pero igual a tomar las precauciones del caso también no se olviden que habrá rachas de 40 kilómetros de la hora así que un poco ventoso se va a ir este 31 de diciembre y bueno más que nada simplemente cuidarse a nivel general vamos a tener un poco sol si vamos a tener nubosidad variable también vamos a tener probabilidad de precipitaciones y vamos a tener probabilidad de tormentas y tenemos el uruguay bastante inestable amigos abrazo grande para todos y bueno y qué más desearles un buen comienzo de año feliz año y se me cuidan como siempre les digo nos vemos en un nuevo y próximo vídeo y bueno nos vamos a ver en un vídeo nuevo en este 2020 que va a comenzar abrazo grande para todos chao chao si te gustó el pronóstico regalame un like y compartilo muchas gracias hasta la próxima